es año 2021 es oficial hoy estamos a primero de enero del 2021 chicas le damos la bienvenida con amor y con gratitud y con cosas positivas para este año para todas chicas para todas para todas para todas les deseo las buenas vibras las buenas bendiciones en todo en todo lo que ustedes hagan y en todo lo que ustedes se propongan muchas bendiciones y buenas vibras para cada una de ustedes así que yo les mando un abrazote un abrazote a distancia de feliz año 2021 así que pues bueno chicas bienvenidas también a mi canal yo soy luz y me presento para todas y cada una de ustedes y tu amiguitas y de casualidad estás pasando por aquí y no te has suscrito bueno yo te invito cordialmente a que lo hagas aquí vas a encontrar un poquito de todo como por ejemplo el maquillaje del día de hoy hoy este chicas este es un maquillaje muy colorido muy dramático con unas un pestañón así como que me siento que yo soy la que les estoy echando el aire de la rosa de guadalupe pero la verdad me encantó obviamente está de más chicas decirles que se suscriban a mi canal a que toquen la campanita de notificaciones para que youtube les avise en cuanto yo esté subiendo un vídeo darle like compartir comentar ya saben que yo lo voy a estar leyendo hashtag chicas hashtag hashtag apoyando hasta el final o sea que viendo todo todo este vídeo completo hay que apoyarnos chicas por cierto por cierto déjenme les cuento no sé si a ustedes les está pasando pero yo de todas mis amigas con las cuales yo estoy suscrita tengo campanita activada no sé por qué no sé por qué pero no me están llegando las notificaciones me llegan pero me llegan es raro el que me el que me llegue la notificación que me llegue si no me llegan después de 10 horas un día dos días me llegan o a veces de plano no me llegan chicas a veces de plano no me llegan y a mí hasta yo las extraño y digo bueno y fulanita que es de fulanita no han subido vídeo y me voy al canal de ella y resulta que sí subió entonces este no sé qué es lo que está pasando este la verdad no sé yo al menos que me doy cuenta que también suben vídeo es cuando yo las veo que postearon algo en instagram entonces este pues no sé tal vez me voy a desuscribir y me voy a volver a suscribir entonces este pues nada más ahí les paso el dato para que vean para que no crean que yo no las estoy apoyando o algo pero es que la verdad a mí no me llegan las notificaciones no solamente si es a mí o no sé pero este la verdad si a mí no me están llegando las notificaciones de cada una de ustedes y dios esté testigo de que yo tengo el combo completito con cada una de ustedes así que pues bueno ya ha dicho esto ahora sí sin más nada que decir vámonos con el tutorial bueno chicas vamos a empezar yo ya tengo realizado mis cejas y obviamente utilice mi paleta de profusion que la verdad me encanta así que el día de hoy vamos a estar utilizando la paleta de moira que ésta tiene un bastantes colores muy entendidos muy colorida esta paleta y todos estos colores son mate así que bueno voy a estar utilizando él y voy a estar utilizando un corrector de esta paleta ya que son de una paleta de contorno y lo que voy a estar haciendo es que lo voy a empezar a aplicar en todo mi párpado lo aplico y después chicas yo lo voy a estar difuminando con la yemita de mis dedos para así poderlo tener listo y aplicar las sombras ya que tengo listo yo ese párpado chicas voy a estar utilizando este tono de aquí y este este es un tono naranja así que lo voy a estar aplicando con una brocha y lo voy a estar aplicando de esta parte de aquí a palmaditas un poquito arriba de lo que es mi lagrimal y a golpecito lo voy a estar llevando hacia una cuarta parte de lo que es mi párpado voy a estar utilizando este tono amarillo y lo voy a estar aplicando en la parte de afuera de ese tono naranja y lo voy a empezar a difuminar y lo voy a estar aplicando en la parte de afuera de que yo se las he me ayudó a pasar el Voy a estar utilizando la tonalidad blanca y la voy a estar aplicando en toda la área en donde limpiamos. Voy a estar utilizando estas sombras en liquidance y lo voy a estar aplicando en mi paleta de acrílico. Así, solamente muy poquito. Y lo voy a estar llevando a esta parte de aquí como si fuese un delineador o más bien voy a hacer un tipo delineador. Para sellar esa sombra chicas yo voy a estar utilizando esta tonalidad de aquí que también es un azul subtono verde y lo voy a estar aplicando para sellarlo. Voy a estar utilizando la tonalidad morada. Y lo voy a estar aplicando en la orillita de esa tonalidad azul y lo voy a estar difuminando. Voy a estar utilizando este delineador de Magic Mabel. Les debo el número chicas porque no se lo veo. Aquí está, pero no sé si la cámara lo enfoqué. Ok, voy a estar utilizando esta tonalidad que este es como un tono fuchsia. Y lo voy a estar aplicando desde mi inicio de lagrimal. Voy a estar utilizando la paleta de Amorus que esta se llama Bobo Pop. Y voy a estar utilizando este glitter que está. Es un glitter como formazol. Y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí donde dejamos el espacio en blanco. Porque siento que le falta como que un toque de glitter. Voy a estar utilizando el rímel de rosa que es 4 en 1. Y voy a estar peinando mis pestañitas para así poder aplicar mis pestañas postizas. Como primer voy a estar utilizando este que es de Red Pollution. Yo ya tengo mi piel ya preparada chicas. Hidratada y con mi serum y todo eso. Así que solamente voy a estar utilizando el primer en esta zona de aquí. Que es donde siento que yo tengo mis pestañitas más dilatadas. Y vamos a esperar como unos 10 minutos para que se adhiera bien bien a nuestra piel. Y así poder aplicar nuestra base. Ok. Mientras yo voy a estar utilizando las pestañas. Y son unas pestañas muy grandes. Muy muy grandes. Voy a tomar una pinza. Y las voy a estar aplicando. Ya les apliqué el pegamento. Son exageradamente grandes chicas. Estas pestañas. Ya dejamos pasar 10 minutos chicas. Para que nuestro primer se adhiera a nuestro rostro. Así que yo voy a estar utilizando la Superstay de Maybelline como base. Y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Y voy a empezar a difuminarlo. Voy a estar aplicando solamente de poco a más. Y empezamos a difuminar. La esponjita que estoy utilizando el día de hoy es la de Amoros. Que la verdad a mí me encanta. Porque es una base, es una esponja, perdón. Bien bien suavecita. Fácil de utilizar. Y entonces pues me encanta. Voy a estarlo llevando también a lo que es nuestras orejas. Y la base chicas. Yo no la aplico lo que es en el área del contorno. Ya que ahí voy a estar aplicando el corrector. Entonces esta parte de aquí. A mí no me gusta tan tan cargada. Porque no quiero que se noten ahí mis líneas de expresión. Así que es por eso que yo esa parte la dejo libre. Como corrector voy a estar utilizando el de Catfrize. Y lo voy a estar aplicando ahora sí en mis ojeras. Arco de... No, en mi cabique. Mi barbilla. Y en esta parte de aquí también. Y de igual manera con mi brocha. Digo perdón, con mi esponjita de Amoros. Vamos a estar difuminando. Vamos a estar difuminando. Y estos son unos contornos en crema. Así que voy a empezar a tomar uno de estos. Y a contornear mi rostro. Voy a empezar a aplicarlo por mis partes laterales. En mi frente. Lo vamos a estar utilizando donde yo quiero perfilar un poco mi rostro. Ok. Que aplicamos y difuminamos. Para sellar mi rostro voy a estar utilizando el polvo traslúcido de Bisú. Es un polvo bien, bien finito. Y la verdad a mí en lo particular a mí me gusta mucho. Así que lo vamos a estar aplicando. Voy a estar utilizando la paletita de Anastasia. Y voy a estar tomando una brocha. Y voy a empezar a sellar lo que es el contorno de mis laterales. Y empezamos a sellar y a difuminar. Como rubor voy a estar utilizando este de la marca Wet n Wild. Y lo voy a empezar a aplicar en mis cachetitos. Para darle un poquito de color. Nos vamos a ir a mi línea inferior chicas. Y yo voy a estar utilizando este lápiz blanco. Y este es de la marca Essence. Para mi línea de pestañas chicas. Yo voy a estar utilizando de la mitad hacia afuera. Del tono azul. De la mitad hacia adentro voy a estar utilizando el tono morado. Así que primero. Voy a estar aplicando el tono morado. Solamente hacia la mitad. Como iluminador chicas. Voy a estar utilizando la paletita de Repolution. Y primero voy a estar utilizando la tonalidad blanca. Y la voy a estar utilizando para darle un punto de luz a mi lagrimal. Y con el sobrante de aquí chicas. Y con el sobrante de aquí chicas. De esta brochecita. Voy a estarlo aplicando en el huesito de mi ceja. Para también darle un punto de luz. Para iluminar mi rostro voy a estar utilizando esta tonalidad. Que también es de la paletita de Repolution. Voy a estar aplicando en mi huesito de mi pómulo. Primero lo voy a aplicar chicas. Y poco a poco lo voy a estar difuminando hacia arriba. Solamente un poco. A mi no me gusta aplicar el iluminador en esta parte de aquí chicas. Porque no quiero que se me noten ahí mis líneas. Las pocas. Y que gracias a Dios tengo pocas. Porque se notan más. Así que solamente en el pómulo. Y lo arrastro solamente un poco. Voy a estar sellando mi rostro. Ok. Ahora voy a estar regresando con mi rímel de pestañas. Y voy a estar peinando mis pestañitas inferiores. Para mi labial chicas. Voy a estar utilizando este que se llama Cherry. Que es de la marca Jordana. Ustedes pueden aplicar una tonalidad nude. Ya que los ojos pues ya están bastante cargados. Bastante coloridos. Pero yo lo voy a estar utilizando con esta tonalidad. Y pues bueno chicas. Hemos llegado al tutorial de este maquillaje. Al final más bien de este maquillaje. Si a ustedes les gustó. Ya saben. Darle dedito arriba. Seguirme en todas mis redes sociales. Y si quieren recrearlo. Pues obviamente para mi sería un placer que me lo etiqueten. La verdad me encantó chicas. Me super encantó el resultado. Me fascinó. Y pues nada. Sin más nada que decir. Les mando muchos, 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 muchos besitos cachichurres. Un abrazo de distancia chicas. Y un abrazote así de feliz año 2021. Dios la bendiga. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video